Vamos a ir a Jeremías 15 19 dice por tanto así dijo Jehová Si te convirtieres yo te restauraré mire qué cosas más distintas conversión Restauración son dos cosas bien diferentes y delante de mí estarás y si Entre sacares lo precioso de lo vil póngale mucha atención fíjese que no Dice y si entre sacar es lo vil de lo precioso sino que dice entre sacar lo Precioso de lo vil porque si usted saca lo vil de lo precioso o si usted saca lo Vil de lo precioso para quedarse con lo precioso usted se queda con aquella cosa Vieja todavía pero si usted saca lo precioso de lo vil es porque Dios va a Restaurar lo viejo y lo va a convertir en nuevo está conmigo está ahí serás como Mi boca conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos no podemos vender Nuestras convicciones por un plato de lentejas cuántos de ustedes declaran ser Cristianos y yo sé que todos porque están aquí pero cuando estamos ante una Situación apremiante ante una situación que aprieta ante una situación donde Quizá salimos ganando si negamos a Dios salimos ganando momentáneamente Entonces nuestras convicciones las ponemos por un lado ser perdonado y ser Restaurado son cosas distintas eso es algo que debemos de aprender porque hay Personas que dicen no es que yo levanté mi mano y yo acepté a Cristo pero eso no te restauró Gálatas 6.1 lea conmigo hermanos si alguno fuera sorprendido en alguna falta Vosotros que sois espirituales restauradle con espíritu de mansedumbre tampoco decirle Vaya bruto ahora y ve cómo te levantas no dice con espíritu de mansedumbre Considerándote a ti mismo no sea que tú también seas tentado o sea nadie está Exento de fallar en esta tierra por muy espiritual que una persona sea no se puede Jactar lo hemos visto ya a través de la historia hay muchos convertidos diga conmigo Hay muchos convertidos pero no restaurados esto es importante que lo entendamos el que Nos perdonen no significa que eso nos va a restaurar a veces uno dice es que yo ya fui Donde Dios yo ya le pedí perdón y ya asunto arreglado si si te mueres te vas al cielo el Problema es que necesita ser restaurado y qué significa ser restaurado ser restaurado Significa volver a recobrar la credibilidad que perdiste el primer paso para que la gente Nos perdone el primer paso es reconocer que cometimos un error el que el hijo que viene Al papá o a la mamá y le dice mamá perdóname yo me equivoqué yo no Dios mío es que hasta brazos Recibe pero el mentiroso que oculta y le descubrimos el error después verdad que dan ganas de darle Otra vez le fue mal pero es que hay que darle otra vez porque es que este no aprende entonces qué es lo que Sucede cuando nosotros reconocemos el error tocamos el corazón de Dios no necesitamos que Dios nos Tuerce el brazo para que nosotros entendamos que cometimos un error y reconocer que necesitamos ayuda Eso es importante el que usted reconozca que usted solo no puede necesita ayuda y de quién necesita un mentor Necesita un líder necesita un pastor necesita alguien que lo ayude a restaurarse de esta situación Perdón simplemente significa te daré tiempo para que poco a poco restaures tu confianza conmigo Eso quiere decir perdón segunda cosa en su bosquejo sobre todo aprende de tus errores Una de las cosas que la psicología nos enseña es que nosotros cuando cuando tenemos un error Se lo proyectamos al otro no si es que yo soy así por culpa de mi mamá no es que yo soy así por culpa de mi papá No usted es así porque usted es así la misma psicología dice que nosotros somos producto de tres cosas Nuestra genética Nuestro entorno Y nuestras decisiones personales yo pude haber crecido en el barrio donde todo mundo era malcriado Todo mundo era drogadicto pero al final yo tomé la decisión si yo iba a ser uno de ellos Me está siguiendo entonces nosotros no podemos pasarnos toda la vida culpando a la gente No es que en mi país así somos todos es que en la colonia donde yo vivía yo me crié con mala gente Sí pero la decisión final la tomas tú nosotros somos dueños de nuestra voluntad o sea no seamos ruines Porque por culpar a los demás no es que así era mi mamá si soy yo así era mi papá si soy yo Olvídese en Dios nosotros si podemos comenzar borrón y cuenta nueva La gente a veces no quiere creer que le cerramos la cuenta de la confianza que tuvo abierta por 30 años Simple y sencillamente por tres minutos de error dice pero si es que yo lo único que hice fue acostarme con esa mujer Por tres minutos como me va a quitar usted la confianza que ha tenido en mi por 30 años así es la vida Así es la cosa es que hay tanto que perder cuando nosotros no cuidamos nuestra reputación No cuidamos nuestro buen nombre fíjese que Dios no se da por vencido con nosotros por cuidar su buen nombre Porque usted no oye las conversaciones o las sátiras que el diablo le tira a Dios Pero seguramente cuando el diablo ve que nosotros no honramos a Dios seguramente le dice Mira al fulano este mira cómo se comporta y es tu hijo Por eso en la Biblia encontramos en repetidas ocasiones que dice por amor a mi nombre no lo destruiré O sea no es porque te lo mereces es que yo no puedo quedar mal porque soy Dios Entonces debemos levantar nosotros hoy en día una cantera una cosecha de líderes que impacten este mundo Y la manera de impactar es de que usted sea una persona honesta Que usted sea una persona de una sola pieza pase lo que pase usted no se va a doblegar Venga lo que venga usted y sabe que Dios va a confiar en cristianos así Que no importan pandemia no importan crisis financieras no importa si te dejó la esposa si te dejó el esposo Tú te mantienes firme y de esa manera nosotros vamos a ser un gran ejemplo Entonces tenemos que parar de fracasar en la vida cuál es la clave del fracaso es esto Pisotear nuestro carácter pisotear nuestro buen nombre es la clave del fracaso Quiere fracasar no tenga nombre de lo contrario amados hermanos si usted quiere tener éxito Cuide su buen nombre hay que comenzar a tener éxito y esa es una decisión que nosotros debemos de tomar